Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Y cuántos años tienes, Alberto? Nueve. Perfecto, ¿qué quieres leerme hoy? España. Te escucho. Este país se llama España. Los reyes de España viven en el Palacio Real. Este país se sitúa en la península ibérica, en el mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico. La fiesta nacional se celebra el 12 de octubre para celebrar el descubrimiento de América. España tiene la forma de una piel de toro. La moneda es el euro. El desayuno tradicional español es churros con chocolate. España es una monarquía parlamentaria. El rey se llama Felipe VI y la reina Leticia. A los españoles les encanta el fútbol. La bandera de España es roja y amarilla. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo se llama este país del que estamos hablando? España. ¿Y dónde se sitúa España? En el península ibérica. ¿Y en qué mar? En el Mediterráneo. Muy bien, ¿qué forma tiene España? Una piel de toro. ¿Y qué tipo de organización tiene? ¿Tiene presidente o rey o reina? Rey y reina. ¿Y cómo se llama el rey? Felipe VI. ¿Y la reina? Leticia. ¿Y tienen hijos o hijas? Sí, dos hijas. Perfecto. ¿Y dónde viven ellos? La palabra será. Muy bien. ¿Cuándo celebran los españoles el Día Nacional? Doce de octubre. ¿Y qué celebran entonces? El descubrimiento de América. Perfecto. ¿Qué moneda se utiliza en España? El euro. Bien. ¿Y qué comen los españoles por la mañana? Churros con chocón. Bien. ¿Y qué les encanta a los españoles? El fútbol. Y por último, ¿cómo es la bandera de España? Rojo y amarilla. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.